Esta mañana, la semana pasada, como saben, miles de estudiantes de todo el país volvieron a las clases y con el inicio del año electivo se comenzó a implementar la transformación educativa, el plan del gobierno y de las autoridades de la educación que establece cambios variados en la organización y el funcionamiento de la enseñanza. Vamos a conversar sobre cómo marcha este inicio de clases con una de las referentes de uno de los subsistemas de secundaria concretamente, para eso recibimos a Jennifer Cherro, directora de secundaria. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo a la audiencia de Desayunos Informales. Bienvenida, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Empecemos con una introducción evaluativa de cómo viene este inicio de cursos en función de las expectativas que tenía. Bueno, nosotros iniciamos la actividad el lunes 6 de marzo, como estaba previsto en nuestro calendario. Este año empezaron 308 liceos, estamos teniendo un liceo nuevo que es en el barrio San Félix, en Paisandú, que además va a ser un espínola. Y empezamos bien, nos preparamos durante noviembre y diciembre recorriendo centros educativos, viendo los espacios disponibles para ver que el tema de los talleres en la transformación educativa fuera viable, pero también un poco para arreglar algunas cuestiones de mantenimiento que hay que tener en los centros, porque hace muchísimo tiempo, más de 15 años, que los centros no se mantienen ediliciamente. Entonces tenemos algunos lugares como son edificios departamentales, que son edificios importantes en su porte, que no están mantenidos. Y bueno, haciendo una serie de mantenimiento durante diciembre, durante febrero, comenzaron nuestros centros educativos. La verdad que tenemos fotos de todo el país, el interior, el Montevideo, todo cómo se han preparado las comunidades para recibir a los jóvenes. Para poder visualizarlo, ¿qué está pasando de distinto en este inicio de clases, referido a la transformación curricular, en relación a lo que, por ejemplo, pasaba el año pasado? Bueno, como todo, siempre se pasan cosas que son iguales y hay cosas que van a ser distintas a lo largo de los días. Nosotros, una de las cosas que plantea la transformación educativa es, aquellas cuestiones que fuimos poniendo como dispositivos durante la pandemia y que a nuestro juicio resultaron favorables para el alumno y para proteger esas trayectorias, fueron incorporadas a la transformación. Entonces, nosotros, nuestra actividad comenzó en febrero. Las primeras semanas de febrero tuvimos instancias de tutorías para los alumnos que iban a tener exámenes. Los alumnos tuvieron los exámenes, allí definieron su situación, si salieron promovidos o si repitieron el curso, si se llevaron alguna, digamos, pendiente. Comenzamos con todo el proceso de inscripción y digamos que siempre nuestros comienzos son como diferentes carriles. Por uno son los alumnos y sus inscripciones, los docentes y las instancias de formación. Hubo muchos encuentros de inspectores de institutos y liceos con los directores de los liceos. De los directores de liceos con sus docentes, de los inspectores de asignatura con sus docentes. De hecho, nosotros tenemos 58.743 visitas a nuestro canal de YouTube en este mes de febrero-marzo. Y tenemos 4.000 suscriptores más, porque se hicieron diferente con cada disciplina, con sus docentes a través de los Zoom. También tuvieron instancias de intercambio, de educar en competencias y demás. También estuvieron operativos los cursos en Edux y Val. dos cursos que se llaman WOC 1 y WOC 2, y además otro que tiene que ver con la evaluación diagnóstica, la planificación y la evaluación formativa. Todo eso lo fuimos haciendo en febrero para llegar a un marzo, donde los profesores en cada comunidad, previo a comenzar, organizaron cómo iba a ser la instancia de bienvenida. Se está aplicando lo que es el módulo de introducción, que se comenzó a poner operativo en el 21 y 22 con el tema de la pandemia, pero eso ya quedó. En ese módulo introductorio, bueno, cada comunidad organiza de forma distinta, pero pone énfasis en lo que es importante para su contexto. Se realiza una evaluación diagnóstica. Y en el mes de febrero se dan horas de tutorías a todos los centros educativos. Yo quiero señalar que cuando tomamos posesión del cargo solamente se daban unas 3.000 horas de tutorías que se llamaban en ese momento horas de permanencia, se daban entre noviembre y diciembre, se daban a partir de marzo. Ahora en marzo hacemos el diagnóstico, se dan a partir de abril y nosotros nos diferenciamos. En lo que fue de noviembre y diciembre dimos de permanencia para los liceos de turno extendido, de turno completo, 3.416 horas. Ahora la semana pasada aprobamos 6.971 horas para los 308 liceos. Hemos universalizado las tutorías. Antes eran exclusivamente para ciclo básico, ahora también son para bachillerato. y cada docente hace el diagnóstico y a partir de abril presenta un proyecto y el más adecuado para atender esas necesidades en esa comunidad es el que se aprueba y se lleva a cabo y ellos van revisando cómo va el proceso y cómo impacta eso en la trayectoria de los muchachos. ¿Cómo está la asignación de horas docentes? Bien, ahora te voy a eso, pero te quiero redondear algo porque me parece importante que la gente lo sepa. Además de esas 6.971 horas, dimos 1.000 horas, tenemos previstas 1.000 horas. Incluso es algo que quería decir, perdóname que siga con la idea, pero nosotros estamos aplicando varios dispositivos. Uno de ellos, que haya periodo especial en marzo, abril y septiembre para segundo ciclo, que en septiembre nunca había para segundo ciclo, de manera que puedan ir descartando y salvando sus asignaturas para poder egresar. Pero además tenemos la acreditación de tutorías a través de una modalidad virtual y el curso bimodal también de acreditación. Y lo que me importa destacar es que desde el año pasado se está aplicando un dispositivo que se llama Egresados. Entonces se está convocando en este momento hasta el 24 de marzo, y eso es importante, por eso quería dar la información, que los jóvenes que tengan hasta dos asignaturas pendientes para su aprobación para egresar, ya pueden estar inscribiéndose para el curso de acreditación, que es de ocho semanas. Se da la prueba, la prueba es en una instancia presencial, y el joven de esta manera egresa. O sea que tiene varias posibilidades de elegir. O da su examen uno en marzo y otro en abril, y ya se puede inscribir en la universidad y egresa, o de lo contrario se inscribe a esta chance, que ya comienza tempranamente, tienen tiempo hasta el 24 de marzo, y de esa forma también pueden egresar, que es lo que estamos tratando de hacer. ¿Es un curso de constitución de dos exámenes? Sí, pero tienen que hacer una prueba, ¿no? Es decir, son ocho semanas, tienen un tutor en línea adjudicado, lo interesante es que se forman los grupos y puede haber alumnos de Montevideo, de Artigas y demás, es para las diferentes asignaturas, para eso nosotros hicimos un llamado de tutores en línea el año pasado, que se escribieron unos cuantos docentes por suerte, y la idea nuestra es ir colocando diferentes dispositivos que acompañen a los estudiantes y que ayuden a que continúen, a que no haya rezago ni deserción en consecuencia. Todas estas cosas que nosotros las venimos implementando desde el 21-22, las hemos colocado dentro de la transformación educativa. Y eso hace que, antiguamente si ustedes hacen memoria, segundo ciclo de repente terminaba el 31 de octubre, y después los alumnos pasaban noviembre y diciembre dando exámenes. Ahora no, ahora terminan los primeros días de diciembre, hay una parte de actividades pedagógicas, de tratar de acreditar y encarar de una forma distinta la prueba que se presentó para ver si salvan, y si no, dan el examen en febrero. Se abren las otras instancias de exámenes que compensan lo que no se abrió en noviembre y diciembre, y sobre todo se tiene al alumno un mes y medio, casi dos más, dentro del centro educativo, y eso resulta interesante. Eso, que lo aplicamos para la pandemia, quedó en la educación media en secundaria, dentro de lo que es la transformación educativa. Eso hace que yo tenga a mis alumnos involucrados desde febrero, que van a las tutorías previo a los exámenes, exámenes, perdón, hasta diciembre, que termina de dar las pruebas, los exámenes y demás. Tú me preguntabas acerca de la asignación de obra. Exacto. Bueno, yo les comento lo siguiente, nosotros en octubre del año pasado publicamos en nuestra web lo que iba a ser nuestra proyección de grupos. Y quiero comentarles que hay algo que se está dando desde hace años, y es que nosotros tenemos en el Uruguay una baja natalidad, que se nota en educación media, pero que se va a notar muy pronto y así, en forma significativa, en primaria, en los grupos iniciales, que van a haber muchísimos menos alumnos. Entonces, unos 100 grupos caen automáticamente por falta de esa cobertura de 3.000, ¿no? Y después estamos con los grupos que quedan allí, que formamos en tanto hay alumnos o hay perspectivas de que promuevan y demás. Y después vamos viendo el día a día. Nosotros en el mes de diciembre y noviembre partimos con una base de 301.602 horas para dar en todo el país. Cuando llegamos, creamos 44 grupos. Cuando llegamos a febrero, tuvimos que crear 35 grupos más y ahora entre febrero y marzo otros 37. Y te lo redondeo así. Creamos 44 en noviembre, diciembre y 73 en febrero y marzo. Llevamos creados nuevos, 117 grupos. En los primeros días de febrero teníamos para los docentes como oferta de trabajo 6.665 horas más y ahora con las nuevas incorporaciones y creaciones tenemos 10.303 horas más para ofrecer a los docentes. En este momento estamos en 311.905 horas para ofrecer a los docentes. Y hemos ido fluctuando porque todo tiene un gran dinamismo que a veces el que mira de afuera, y te soy sincera, hasta para el que mira de adentro, es como esa sensación de que sube, baja, sube. Por lo que está describiendo hay un efecto demográfico que hace que de un año para el otro caigan grupos, pero ustedes a su vez están generando nuevos grupos en relación a los que estamos logrando que vengan de nuevo, y eso es bueno, a los que salimos a buscar de alguna manera. Y a secundaria le pasa esto, estamos en marzo. Entonces hay de todo, ¿no? Uno dice, bueno, pero mi hijo no tiene el grupo o no fue asignado, tu hijo está esperando porque se creó el grupo y se están designando a los docentes, porque no podemos tener grupos superpoblados. Hay denuncias de que los hay, ¿no? Subdividirlos. Entonces digo, sí, sí, pero hay cosas que tienen una base real y otra no tanto. Y voy a explicar por qué, con muchísimo gusto, porque ya que tengo la oportunidad lo digo. Siguiendo contigo, esas son las horas que estamos dando. 311.905 horas, o sea, 10.303 horas más, que se traduce en trabajo para los docentes más. Estamos en la tercera ronda de adjudicación de horas ya, y después ya vamos a pasar a lo que es el calendario permanente, es decir, todas las semanas se dan las horas, los lunes se dan X asignaturas, los martes y demás, y siempre se hizo en el formato virtual. Este año la particularidad que tuvimos es que los 19 departamentos se hizo en formato virtual con funcionarios nuestros. Hubo departamentos que era la primera vez, porque el año pasado 13 fueron virtuales y 6 fueron presenciales. Este año los 19 fueron virtuales y ha resultado muy positivo. Realmente la gente lo ha encarado con mucho compromiso y trabajo y ha sido efectiva esa forma de designación de horas. Ahora, con esta cantidad de horas que todavía no se han designado, ¿cuántos grupos están siendo docentes? Bueno, yo tengo alrededor de 6.786 grupos en este momento con las creaciones, ¿verdad? 6.000 horas. ¿Quiénes no...? No, no, grupos. 6.700 grupos. Entre primero a sexto. No, no. Ah, en total, está. En lo que es nuestra matrícula tenemos como... El universo total. Exacto, el universo total es eso. Y está pasando esto, y es importante que ustedes lo entiendan. Llegamos a estas fechas, yo ya elegí mis grupos, soy de literatura, elegí mis grupos, pero de repente me inscribí para ser mentor en la transformación educativa. Entonces tomo las horas de mentor y abandono mis horas de literatura. La dejo en reserva y tengo que llamar un suplente. Soy la misma profesora de literatura, pero hay un cargo de dirección o subdirección en el liceo. Me lo ofrecen por mi antigüedad, por el escalafón, y lo tomo. Eso también produce que tú abandones las horas. Entonces, sistemáticamente, todos los días, vos terminás de dar las horas de matemática, que quedaban 395, las diste todas, y algún profesor de matemática que tome o un cargo de mentor, o un cargo de subdirección o subdirección en secundaria, o un cargo de subdirección o subdirección en UTU, o horas en CFE, las deje en reserva o se retire, eso te provoca como vacantes todos los días. Es de una gran movilidad. ¿Eso no está contemplado en la planificación de cómo se van dando las horas? Totalmente. Que sepamos cuáles son las más cotizadas o codiciadas, por ejemplo, CFE, o sea, formación de docentes más cotizados que el licenciado. Entonces, eso debe ser primero. Obviamente. ¿Y qué pasa? Nosotros, desde que asumimos, hemos pretendido llevar, digamos, lo que es comúnmente la forma de elegir las horas. El escenario ideal dice que primero tiene que elegir CFE, porque el docente elige, tiene claro lo que elige, y después ya no te renuncia para estar en CFE porque las tiene de pique, ¿no? Claro. Después elige secundaria, UTU. Bueno, primarias ya son cargos más permanentes. Por eso ustedes verán que no tiene la misma modalidad. Es una maestra, la tomó en el turno matutino, de que esa escuela es mucho menos dinámico, digo, el proceso de asignación, si bien hay un montón de escuelas más, ¿no?, en todo el país. Todos tenemos nuestras dimensiones, pero tenemos nuestras características también. Nosotros vamos previendo todo eso. El año pasado fue particularmente intenso. ¿Por qué? Porque, digo, había que calcular el proceso de elección de horas y además había que terminar todo lo que era el plan de transformación de la educación educativa. Nosotros arrancamos el año pasado con el marco curricular nacional, las progresiones de aprendizajes, después el plan en sí de educación básica integrada, los programas, ¿no? Y al 7 de diciembre estaba todo pronto aprobado y colocado allí para que esto pudiera estar operativo. Arrancamos alrededor del 11 de diciembre, cuando pensábamos arrancar antes, porque tuvimos que esperar que comenzara CFE, ¿verdad? Entonces, destaco el trabajo de la dirección de gestión y desarrollo secundaria, porque en 15 días hábiles armó un itinerario de tal manera que pudo designar toda la primera ronda de efectivos, toda, y toda la primera ronda de egresados de categoría 2B, que son los que egresan de los centros de formación, pero todavía continúan siendo interinos. Comentarles algo que fue noticia en su momento. En la prensa se dijo que había existido una migración voluminosa y sustancial de los profesores hacia segundo ciclo y que se había abandonado la transformación. Nosotros... En segundo ciclo es donde la transformación educativa todavía no se aplica. Cuando analizamos las actas de designación y demás, vimos que de todos los docentes que eligieron, 149.450 horas habían sido designadas a docentes que tomaron ciclo básico y 100.283 para los docentes interinos que también tomaron de alguna forma ciclo básico. Y eso nos daba esto. El 63% de todos los docentes formados, egresados, efectivos e interinos, tomó la transformación educativa. Y el otro 37% tomó bachillerato. Eso es lo que nos dieron las cifras. ¿Es un porcentaje habitual o hay cambios respecto a la habitual? Común, es común. Ahora, hay cosas que son claras, ¿no? Y perdón, ya voy contigo. Pero digo, por ejemplo, cuando uno es docente, ya va teniendo años, trayectorias, sube en el escalafón. Obviamente, ¿tú qué querés elegir? ¿Trabajar con niños más pequeños o trabajar con adolescentes más grandes? Y vos decís, vamos con los más grandes. No, dependerá de cada docente. Trasladarte como cuando empezaste a los 20 y pocos años hasta un barrio que te quedaba lejano o cercano. Entonces, el docente más veterano, más experiente, que tiene más escalafoma, categoría, en general elige liceos grandes cerca de su domicilio que sean de segundo ciclo. Eso es habitual y, además, es lógico. Es un problema. Será lógico, pero es un problema porque liceos que necesitan tener un personal reforzado. En algún momento se habló de tratar de potenciar el hecho de que los docentes más calificados o experientes fueran, de repente, a los liceos más carenciados para ver si podíamos revertir esa situación. Todo eso se está manejando, por supuesto. Hay que crear estímulos para eso, ¿no? Exactamente. Y pasa por lo económico, sin duda. De todas maneras, ustedes habrán visto que el año pasado, que tuvimos varias estancias de negociación con los sindicatos de la educación, se logró una mejora del salario de los docentes y, sobre todo, se logró también una mejora del salario de los directores y subdirectores y de los inspectores. Lo digo con énfasis porque en algún momento han sacado en los medios que Cherro hace 11 años reclamaba por el sueldo de los directores. Con muchísimo orgullo lo digo. Sí reclamaba y volvería a reclamar. Además, logramos un 3,28 más por sobre lo que se da y, además, se le va a pagar una partida por trabajar en contextos de vulnerabilidad. Lo que usted estaba diciendo recién, Leonardo, de alguna manera es estimular al director más antiguo o más calificado que trabaje en zonas más carenciadas para dar una impronta allí diferente. Y también se va a pagar una partida por formación. Quiere decir que nosotros, desde el punto de vista de lo que fue las negociaciones y de ponernos de acuerdo en estas cuestiones salariales, lo logramos el año pasado. De hecho, los sindicatos firmaron esos convenios. Primero en junio y después en octubre. Y los directores, ¿por qué destacaba yo a los directores? Porque los directores son los que están en séptimo grado, pero al tomar el cargo te pagan a cuarto grado tu hora. Y tus horas pasan de ser de 45 minutos de aula a 60 reloj. Entonces, eso hace que la gente hoy, por ejemplo, no todos, se sientan estimulados a tomar cargos de dirección y subdirección, porque si vos sos un ascripto de séptimo grado que tenés 12 horas, ganás más que el director del liceo que el subdirector del liceo. Y eso era algo que teníamos que tratar de revertir. Y creo que hemos dado un paso importante en eso. Me gustaría consultarte sobre el tema de la conflictividad con los sindicatos, saber cuál es tu valoración en relación al grado de tensión que existe actualmente. Recordemos que hace prácticamente 10 días, el lunes 6, cuando estaba previsto el inicio de los cursos, Hades Montevideo lleva adelante un paro de actividades. Así que, ¿cuál es tu visión sobre cómo se encuentra ahora la conflictividad? Bueno, yo te voy a decir cifras también. Cuando el lunes 6 empezamos con un paro, ellos me habrán escuchado decir, bueno, lo económico lo arreglamos, tenemos habitualmente las bipartitas, nos vemos todos los meses, vamos marcando pautas. ¿Era necesario empezar las clases con un paro? No era por razones económicas ni pedagógicas, las consideré desde el punto de vista estrictamente político. También es cierto que no fue un paro a nivel nacional, fue solamente Hades Montevideo. Digo, no solamente que comenzaron con un paro, sino que ocuparon un liceo. Dos cosas, ¿no? Sí. Que fue el liceo 41. Yo voy a esto. Mientras tanto, las comunidades del interior comenzaron con normalidad, con muchas ganas, con mucho ímpetu, y acá también. Porque nosotros recorrimos Montevideo y las comunidades estaban recibiendo a sus alumnos y nosotros estuvimos dentro de salones con profesores conversando. ¿Esperaban más conflictividad dado lo que había sido el año anterior en relación a lo que terminó pasando este año, que era el inicio de la transformación educativa? Un paro de conflictividad yo creo que no debería hacer predicciones, ¿no? Porque la verdad es que hay que vivir el día a día, afrontarlo y tratar de resolver las cosas. Pero voy a tu pregunta. El lunes se adhirió solamente el 36,5% del profesorado de Montevideo. El 62,5% fue a trabajar y a nivel de funcionarios se adhirió solamente el 6%. El 94% de los funcionarios fueron a trabajar. Ese día se dieron el 78% de las horas que estaban previstas darse, se dieron, y bueno, y hubo una buena asistencia de alumnos. ¿Qué pasó con la ocupación? Bueno, se hicieron las medidas que corresponden administrativas, se pidió la desocupación y a las 3, 6, 10 el liceo estaba desocupado y en la tarde se pudo dar ingreso a los alumnos y a sus papás que acompañaron a sus hijos para el inicio de clases. ¿Qué pasó el miércoles? Porque no es que pasó un paro solo, pasaron dos. El miércoles era en el marco del Día de la Mujer y la adhesión fue del 31% a nivel país. Porque viste que esta vez el paro fue en todo el país. Solamente el 31% de los docentes se adhirieron y solamente el 22% de los funcionarios no docentes se adhirieron. Con esto verás que el 69% de los docentes fue a trabajar y el 78% de los funcionarios fue a trabajar. O sea que fue casi, no voy a decir como si fuera todos los días, pero hubo una alta asistencia y hubo, por suerte, un buen dictado de clases en ese día. Fueron pocas las clases que se perdieron. ¿Cómo lo valoró? Me preguntabas, ¿no? Y digo, bueno, cada cual desde su lugar. No es poco, ¿no? En Montevideo que cuatro de cada diez profesores adhiera al paro y falte. No es un número menor. Tampoco mayor. ¿No? Si yo te digo que el 62,5% fue a trabajar y el 36,5% no fue, tampoco es mayor. No estamos pasando el 50%. ¿Cómo valoras entonces, para no interrumpirte, esta situación actual y eventualmente qué proyección ves, no? Bueno, yo creo que el sindicato como sindicato podrá planificar a lo largo del año las medidas que estime pertinente y funcionará de manera, con sus socios, lo que voten, lo que no voten. Yo considero que la transformación educativa se inició. No vamos a cesar en eso, se va a continuar adelante. Este, el, vamos a tener este lunes, justo yo tenía las bipartitas con los sindicatos de ATES y FENAPES, ahora vamos a tener una CSEU también extra, o sea que vamos a tener tres veces que vernos el lunes para conversar. Y creo que vamos a conversar de temas que nos interesan a todos. Yo, por ejemplo, digo, el lunes una de las cosas a plantear era ver de formar comisiones porque esta administración quiere. Nosotros hicimos ya cuatro instancias de cursos de directores, estamos organizando un curso para inspectores, creemos que es absolutamente necesario hacer el concurso de directores para este año, porque nosotros en la realidad actual tenemos un 51% de nuestros directores efectivos y un 49% que son interinos. Y a nivel de sus directores las cifras son preocupantes, porque hay 14 departamentos de los 19 que no tienen ni un subdirector efectivo. Hay otra cosa que es importante... Solamente el 6% de los subdirectores son efectivos en todo el país. Entonces es necesario hacer esos concursos. Y es necesario hacer concurso para los profesores egresados que hace 10 años que no tienen concurso. Transformarlos en darle más estabilidad laboral y que sean, pasen de ser interinos a ser efectivos y a integrar el escalafón. Le quiero preguntar por la salud mental de los chiquilines. Hace tiempo hemos hablado acá en el programa de situaciones. Recuerdo una puntual, una nota que hizo Leo para El Observador sobre el Liceo 41 y distintas situaciones que allí se daban. Los docentes han reclamado muchas veces tener equipos de psicólogos en los liceos para atender situaciones que allí se dan con distintas necesidades de los chiquilines. Finalmente, ¿en qué está esa situación? Bueno, nosotros hemos hecho un llamado a psicólogos. Y lo que pensamos hacer es cubrir 60 cargos de psicólogos para los liceos donde tenemos más necesidad de forma de atender esas cuestiones. Hay algo que tiene que verse y con claridad, y la gente lo tiene que saber. Los equipos multidisciplinarios nacen allá por los años 90 y nacen con el espíritu de atender algunos liceos de primer ciclo que tenían lo que se llamaba en ese momento necesidades básicas insatisfechas y para cubrir las carencias, los quintiles más bajos dentro de lo que era la educación. Nacen primero como equipos integrados por psicólogos y asistentes sociales. Con el tiempo, a lo largo del tiempo, hemos ido perdiendo a los asistentes sociales. Yo creo que deben quedar muy poquitos asistentes sociales en secundaria. Y lo que sí se ha venido nombrando, y esta administración ha nombrado, porque había algún listado vigente y nombramos todo lo que pudimos, psicólogos que trabajan en forma regional. Ahora nuestra intención es nombrar 60 psicólogos, ya tenemos los tribunales integrados, y vamos a tratar de atender eso. Tenemos claro algo, ¿no? Porque yo como directora lo veía. Uno dice, bueno, el alumno está de primero a tercero, necesita un psicólogo, y cuando pasa cuarto no lo necesita, lo necesita también. Vamos a tener que ver cómo se cubren esas necesidades para atender todo el espectro, ¿no? Pero podemos pensar en que en algún momento haya un psicólogo, porque estamos más grandes y tenemos problemas más grandes. Y eso sería maravilloso y ojalá que lo pudiéramos concretar, ¿no? Digo, el tema es que nosotros tenemos un presupuesto que vamos dividiendo. Yo puedo decir que cuando asumí tenía 301 millones de pesos de déficit en el 20, terminamos con déficit cero el 20, 21 y 22. Pero estamos distribuyendo los recursos de la manera más responsable que podemos. Tú ya ves que te estoy diciendo que hay 10.303 horas más que son más trabajo para los profesores, 6.971 horas de tutorías que son para los alumnos y los profesores, 1.000 horas para los dispositivos que ayuden al egreso, a la contención, más las 3.416 horas de permanencia. Nosotros eso lo consideramos una inversión, porque incluso si pudiéramos dar más, daríamos más, porque eso tiene a nuestros alumnos más... Igual hubo tutorías que se sacaron, ¿no? Se crearon unas, pero se sacaron otras tutorías. No, en realidad las que se dicen que se sacan porque no se explican, son las de permanencia, las que se daban en noviembre y diciembre. Esas se dieron y son 3.416. Eran las que se daban en el antiguo periodo, las únicas que se daban. Se daban entre noviembre y diciembre para liceos de tiempo completo y tiempo extendido. Y no llegaban a cubrir un poco más de 100 liceos. Ahora se dan esas, pero independientemente de esas, se dan las 1.000 para los dispositivos especiales de contención de los alumnos, más las 6.971. Todo se suma. Eso te suma unas 11.387 horas de tutorías entre todos. Pero no, no se sacaron. Se dieron en noviembre y diciembre 3.416. Que tienen otro uso, otra forma, ¿no? Son más específicas en la asignatura. En lo otro lo trabajamos más por proyecto contextualizado. Le traslado un aporte que hace Emiliano Mandaz, en el dirigente de FENAPES que está mirando. Dice que respecto a este tema de si hubo una migración hacia el bachillerato en detrimento del ciclo básico, dice que ese fenómeno se dio en los profesores con más antigüedad, digamos. Que menos profesores de más antigüedad eligieron el ciclo básico. Bueno, pero para... Yo siempre digo que para firmar esas cosas uno tiene que tener bases reales. Yo los datos que les di, lo hice analizando las actas de toma de posesión. Pero del total, digamos. Del total de profesores efectivos en los grados más altos donde eligieron, bueno, hubo gente que prefirió seguir viajando a X lugar porque tiene una comunidad que lo contiene y que siente que hace una labor importante y eso es así. Aunque esté en el séptimo grado y sea el primero, te elige un liceo pequeño de la periferia porque así se siente. Uno también elige el lugar donde estar, ¿no? Pero en el caso concreto de los profesores más antiguos ¿no tiene ese dato o tiene...? Digo, si él lo tiene, que lo lleve el lunes a la bipartita y que diga cuál es la fuente. Yo digo mi fuente. Las fuentes son el análisis de las actas. Digo, si usted lo plantea así o si en el momento que sale a la prensa hubiera sido explicado así, creo que tenía otro impacto que decir que todo el mundo migró y que el 63% de los docentes de bachillerato están eligiendo para bachillerato para no tomar la reforma. Yo creo que no está mal que el sindicato maneje cifras, pero sí tiene que dar las fuentes de donde las toma para contrastar porque además nosotros nos vemos todos los meses en una instancia bipartita. Yo tengo mi información, ellos tienen las de ellos, podemos decir, bueno, ¿por qué camino vamos? ¿esto es cierto, esto no? Yo creo que todos somos docentes, los sindicalizados y los no sindicalizados. Y nosotros tenemos que trabajar por la educación y aprovecho para los que me escuchan y que tienen cierto poder que yo no tengo, vuelvo a decirlo. Por favor, de aquí en más, la educación debe ser una política de Estado, la salud, la seguridad debe ser una política de Estado. Las autoridades que vengan, quienes sean, tienen que tomar lo que tienen dejar lo bueno. Porque nosotros hemos tomado muchas cosas buenas que había y las hemos potenciado. Porque no es llegar y tirar toda una inversión de dinero que se hizo, porque los que terminan siendo impactados en eso son los chiquilines. Cherro, tenemos que cerrar y necesito, quiero que no pase la entrevista sin hacerle una pregunta más. ¿Hubo alguna responsabilidad ya detectada a propósito de quienes armaron el programa de noveno grado de arte y literatura, que tenía algunos fragmentos, sobre todo en la parte bibliográfica, en la parte de recursos web, que fueron tomados de programas de 2007, 2009, de UTU? Bueno, yo aprovecho y te trato de hacer una cinta. Te lo pido telegráfica. Mirá, se pidió un informe a nuestra representante de secundaria que participó en el programa. Y se pidió un informe también a la representante de UTU que participó en el programa. En el programa que salió de secundaria, en principio, esa bibliografía no estaba. Vino después cuando se hace un agregado de la bibliografía. ¿Qué se descubre allí? La existencia de algunas páginas que estaban en programas antiguos desde el año 2009 en UTU, que nadie había chequeado, obviamente, y que quedan allí colocados como que no están operativos y demás. Todo esto está en la órbita de, bueno, de informes, de explicaciones, de por qué fue y demás. Pero a ver, la gente que designamos... O sea, la investigación está en curso. Exacto. Pero la gente que nosotros designamos trabajó con responsabilidad. El asunto es... Yo quiero destacar esto. Las personas que salieron a decir, lo que salieron a decir, no voy a dar nombres porque, digo, hubo desde una antigua autoridad hasta una autoridad de la Asociación de Profesores de Literatura. No sé, me preocupa que un docente tenga ese nivel de intolerancia con el error. Porque quiere decir que mañana un alumno se equivoca en algo y no lo perdonamos, lo condenamos. No lo ve como un error grave, que se arma un programa nuevo y aparece... A ver, en la primera... ¿Liamos copiado y pegado parte del programa? En la primera parte secundaria no está. Pero yo no sería tan dura en esto, porque a mí no me gusta descalificar el trabajo de los técnicos que están. Que solamente se equivoca el que trabaja, porque el que no trabaja no se equivoca. Bueno, pero en esta parte... Ahora, con la misma virulencia... Se había trabajado en esa parte que se había copiado y pegado, justamente. Con la misma virulencia que salieron a decir eso para pegar, cuando se dieron cuenta que le estaban pegando a sus propios socios, volvieron para atrás y se replegaron. ¿Cuándo se dieron cuenta que el error era el de 2009? Todo el mundo quita con llave. ¿Qué pasó 14 años? ¿Tuvo ahí el rincón del vago y otra cuestión colocada y nadie dijo nada? ¿Pero el programa vigente de 2009 después fue actualizado y se seguía repitiendo ese error o no? Ahí no me voy a meter yo, Nico, porque no es mi subsistema. Yo te digo que el programa de literatura salió revisado y salió bien y después hubo una cuestión. Nadie exime responsabilidades a nadie. Las personas que estuvieron, nosotros mismos, la comisión que los corrigió. Pero, vuelvo a decir, solamente se equivoca el que trabaja. Pero así como salieron con esa virulencia, un docente tiene que ser docente siempre y sabemos que podemos cometer un error. Dice Susana. Jennifer, muchas gracias por esto. No, gracias a ustedes y a las familias decirles que empezamos bien el año, estamos tratando de solucionar todas las circunstancias que se van dando día a día y que estamos para trabajar para la educación. Muy bien, nos vamos volando.